I'm in the mood for a melody, I'm in the mood for a melody, I'm in the mood I'm in the mood for a melody, I'm in the mood for a melody, I'm in the mood ¿Dónde habitará su trazo la bellota del silencio, el paletazo de los días, el esqueleto del gusto, el pienso yo que no me piensa y si me piensa, ¿dónde humea el tabaco de su alma? ¿Dónde se distiende la verdad de mi sonrisa? ¿Dónde la mistura de la carne debutando al baile nuevo riega la fertilidad de una dedicatoria con tinta de tiniebla, de asfixia, de envoltorio afilado, una y otra vez sobre el lomo del llanto para amputar la ruta del insomnio y llegar a la nada de un charco de esperas? Y vienes, minísima cal de frutos especiales, si nos entregas un montón de sacarosa en tu póstuma calleja, porque almíbar de azahares volubles son las capas de tu pensar extraño, estos pozos de guerra sucia, estas líneas de sal. En la tranquila soledad de mi oscuro apartamento vive una mujer pequeñita como una hormiga. Casi todas las mañanas la sorprendo mirándome, enigmática y ceñuda al otro lado del espejo. Por las noches me la encuentro escribiendo, volcada en un diario con los ojos volados. Y ellos iban con sangre y peste por la calle, cargando aquella cruz de impotencia y de odio. Seguía yo, calle abajo, absorto, solo en la tarde. Atrás iban quedando espectros, rugidos del tumulto, ecos de voces, frases que empezaban a fluir como música. Besos, rugas, orgías y legados, y prevalece Cristo en los racimos, del arcano embrión en que nacimos, sin saber cuándo ni por qué nos vamos. Ya pueden descansar sus sonrisas incompletas y el rictus macabro en sus miradas. Ya no precisan mentir o hacer inventar perversas fantasías. Ya no necesitan esconder sus motivos. Ya están todos muertos, olvidados. Esparciré mi azufre. Gaviotas, carrillones. Elevaré mis fuentes al fiero mediodía. Y hasta encontrar mi piedra, escrutaré, regiores. Y si el mes más corto del año no es febrero, sino aquel de veinticinco días en que el poeta Erra Pán vivió cautivo en una jaula a la intemperie. El hombre que canta poemas económicos viene a mí como la ninfa de Hagoromo, como una corona de ángeles en la tarde nublada de Taichán. Ya ni sé si he hecho redes para bucear luceros. Cuando me dio viva, hurgo en el pecho de esa sombra, buscándote. A veces la tristeza no tiene un país para la nostalgia. Suele ser un reposo para el cansancio de la gastada alegría. A veces la tristeza es el anímico desapego a las cosas que pasan. Es caminar deprisa. Es malgastar las horas en irreversibles recuerdos. Es sucumbir ante ese estruendo de la muerte. Ese inevitable dolor. Fue ese golpe de Dios del profeta Vallejo. Rubia. Mi rubia. Brutalmente obscena. Necesitada de las personas y del cerdo negro. Mi francés y del mar. Agreste como la vida en marzo. Tramontana que silba aún entre las caracolas de la costa. Alidio abido y cerrado. Entre una experta dependienta. Y un payaso libertino y afligido. ¿Cómo podremos atravesar el relámpago si apenas tenemos el sosiego de la mesa? Una casa es una distancia repartida. Ábrete boca. Noche que se hunde sin noticias. ¿Dónde pondremos la memoria? Emanaciones. Casa que existe entre péndulos. Su madera no podrá esconderse en la travesía. Caminan cotejando sus pasos carniceros clásicos. Cómicos en ceniza. Empacen ceniceros como cuñas comerciales. En tanto pecan con sus cañas. Claros esclavos del escapismo humano. Sin haber leído a su principal cantor. Cans. Kafka. Hay un pobre hombre que intenta traducir la noche. Buscar vocablos que la representen. Edificar significados que la expliquen. Juntar fonemas y grafemas que la definen. Desarticular las metáforas que se tragaron su luz. Le tomará toda una vida el empeño. Y no será suficiente. El tiempo es ajeno a la esperanza. Y la orfandad pesa sobre los hombros. Hoy más que ayer. Así que no hay que apurar el paso. Tranquilo. Pase lo que pase. Hagamos lo que hagamos. No te preocupes. Llegaremos a tiempo. Y en la sombra virgen de tus niñerías. Me sembré de besos porque florecieras. Ya el tiempo se ha ido. Madre te han llamado. Yo beso a mis hijos y una vez besado. Busco libros viejos en las bibliotecas. Y hago a veces versos que parecen flores. Y tus manos niñas. Prodigio de amores. No han perdido el gusto de dormir muñecas. Los cuerpos divinamente hermosos. Se forjan desnudos en desiguales combates. Que apreciamos distantes. Deseosos. Esperanzados. Ya no por nosotros. Sino por los que impetuosamente. Seguirán la ruta indetenible. Un beso despide el día. Ya no es como antes. Aunque digamos lo contrario. No puede ser. No somos los de antes. Mono de nubes. Naipe sin número, signo o cara. Naipe en el tablero de mi playa. Porque el que hace de sus encuentros pertenencia soñada. Se hace el único dueño. El que tiende trampas a los trapos. He sido bofeteado por un huijes. Si en casa el pan. Si en casa el pan ya nos reconoce la noche. Como darle de comer a los huijes. Que escribo con tinta blanca. La estepifanía. La estepifanía. Tragadura de la mulata mariza. Tragadura de la mulata mariza. Tragadura de la mulata mariza. Tragadura de la mulata mariza.